Bueno, os voy a presentar al aula del terror. Tenemos aquí un sistema KAN-X y un mezcada con el AI-MACHINE. Entonces, se ha desarrollado, se ha convertido todo el aula en el pasillo del exorcismo. Aquí tenemos la ventana donde está el profesor demoníaco. Tenemos el pasillo de los aullidos y luego la ventana de los espíritus. Si ustedes pasen por aquí... Avancen, por favor. Tienen ahí las muñecas. ¿Vuelen de mí? Por favor. Esto, a través de agua bendita o del soplido, conseguimos quitar el exorcismo para que separen las muñecas. Subimos. Está el profesor. Aquí ha demonizado a otra persona. Pueden pasar al aula del pasillo de los aullidos. Y para finalizar, la ventana de los espíritus. Va a haber un espíritu que ha avanzado algo. Y por último, nuestra mascota.